¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el hombre barrio. Realmente momentos de terror los que vivió un profesionista de aquí, de El Puerto. La policía estaba tratando de localizarlo porque lo traían en su camioneta obligándolo a que retirara grandes sumas de dinero. Un tipo de extorsión que se está dando en nuestro puerto. Atención amigos radioescuchas, no caigan en ese garlito. Generalmente es gente que está desde la cárcel, están en alguna cárcel de nuestro país, utilizan el teléfono, el directorio y así es como extorsionan a la gente. Llaman primero, piden informes sobre sus hijos, sobre su familia. No deje que los pequeños contesten el teléfono porque generalmente ellos son los que proporcionan la información a estos delincuentes. Les repito, momentos de terror que vivió un profesionista de aquí, del puerto de Manzanillo, que lo traían de banco en banco. La policía finalmente localizó, también sus amigos, su servidor, localizamos rápidamente a esta persona muy conocida de aquí, del puerto. Y le alcanzaron a sacar una gran cantidad de dinero. Pero repito, amigos radioescuchas, por favor, no caigan en ese cuento. A todo mundo le llaman y le llaman desde alguna cárcel del país. Claro, no le permiten que cuelgue el teléfono. Lo amenazan que si cuelga van a matar a uno de sus hijos. Así que si usted ve llamadas, números que no conoce, no los conteste, por favor. Se sigue dando esta serie de casos a través de nuestro municipio. Y bueno, hay que tratar de tomar medidas preventivas. No contestar las llamadas de desconocidos, sobre todo donde dice que es número privado. Número que no se puede identificar para su propia seguridad y no caiga en este garlito. Repito, no le pueden hacer absolutamente nada. Están llamando desde alguna cárcel de aquí, de nuestro país. Momentos de terror que vivió este joven profesionista. Que lo tenían amenazado con hacerle daño a su familia. No le permitían que colgara el teléfono. Lo hacían que utilizara el claxon frecuentemente para aserciorarse de que estaba conduciendo a través de las calles de aquí. Es una búsqueda de la policía municipal que finalmente dio sus frutos. Encontraron al profesionista en un banco de aquí de la localidad. No queremos proporcionar el nombre del profesionista ni el lugar donde nos encontramos debido a medidas de seguridad. Pero estos momentos de terror los vivió esta familia porteña. Y acaba de concluir este suplicio. Pero sí destacaron una fuerte cantidad. Desde algún punto de la ciudad. Hombre Barrio, como siempre, atendiendo a nuestra gente. Desgraciadamente es el problema. Que no estamos... Quién sabe cómo... Bueno, a lo mejor en el directorio ahí les toque. Agarran esa acción amarilla y el que se anuncie. A todos los que estén los van. Es que compran un directorio en la cárcel. Y pagan 500 pesos a la semana por el celular. Los mismos custodios. Y ni modo de negarles el derecho. A ver si quieren hablar a su familia o cosas así. Como para decirles, ¿sabes que de la cárcel ningún cabrón puede hablar? No, es ilegal. Es ilegal. Es su tranza de los custodios. Ah, pues es como la droga que es ilegal. Te digo, hacen 100 llamadas. Si 10 caen, ya le hicieron. Ya le hicieron. Y no tienen nada que hacer. Puro marcar, marcar, marcar. Y utilizan diferentes tácticas. A todo el mundo le dicen que son zetas o que son del cartel. Pero no es cierto. Que te hable el comandante Zúñiga. Sí, sí, pues ahí hacen toda la faramalla. Sí. Y una vez también con lo de las rifas de jetas y premios. Una vez me quisen agarrar ahí, sí las mandé por un tubo. Pero estas son las que te pegan. Porque no sabes si sí ni no. Y aunque ya se las hayan platicado uno, nadie queremos correr. Y la bronca igual, si dice uno, habla uno a la policía. ¿Ustedes qué pueden hacer? Una llamada que no puede identificar. ¿Dónde está ese cabrón?